Música En esta aventura nos trasladamos a más de 50 kilómetros de la capital a conocer la nueva oferta de aventuras turísticas. 90% es turismo local, porque los nicaragüenses por lo general, pues es decir, estamos aprendiendo a hacer aventureras. Además, hicimos un recorrido en las zonas boscosas afectadas por la reciente depresión tropical en el país. La tierra se puso demasiado seca, entonces al tener exceso de agua, la tierra se puso muy suave, entonces por eso es que los árboles se vinieron desde raíz. También nos trasladamos en uno de los medios de transporte más comunes de las zonas rurales, Yo antes pensaba de que se alaban, pero no, no es necesario, o que se les daba con esto, pero tampoco es necesario. Solamente indicarles es más o menos como que me sigan, no como que ser una guía. Música Tal vez con esta conversación que teníamos, o mensaje de reflexión, no les podemos llegar a ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grava Tu Aventura. Te saluda Karen Torres y de Janeira Vega. Y en esta ocasión nos trasladamos alrededor de 50 kilómetros para conocer uno de los departamentos y pueblos más hermosos del país. Y es que estamos en Mazatepe, uno de los pueblos con más cultura de Nicaragua. Así que acompáñanos, esto es Grava Tu Aventura. Música En esta ocasión nos trasladaremos a uno de los departamentos más cercanos de la capital, Mazaya. Sin embargo, nuestro destino no será la ciudad de las flores, sino Mazatepe, un pueblo también reconocido por su cultura popular. Nos vamos súper entusiasmados. ¿Se nota? No, ¿verdad? Vamos a esperar a tomarnos una buena taza de café para que realmente se note. Vamos súper entusiasmados. A los flúters. Pero queremos sentirnos entusiasmadas. Música Con una población actual, próxima a los 35.000 habitantes, Mazatepe es uno de los pueblos más antiguos de Nicaragua, cuya existencia data desde la época prehispánica. Música Y es que rentar un vehículo en Cortés Rentacar, usted lo puede hacer sin tantos requisitos. Así es y con toda la comodidad posible, así que viaja con Grava Tu Aventura y con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Música La economía de este pueblo se basa en la elaboración y comercio de muebles de madera fina, dulces típicos y la agricultura en general, además de ser un destino turístico muy importante por ser parte de los pueblos blancos. Música Nos dirigimos al centro turístico más reconocido del municipio. Sin embargo, en el camino nos encontramos con personas cuyas actividades cotidianas son objeto de admiración. Música Algunas personas, pues, más de la zona rural de aquí, de esta zona de Mazatepe. Cada 15 días tienen que buscar su leña y cargarla hasta sus hogares. Y también son cosas que uno dice, si uno las puede hacer, ¿por qué deberíamos de pagar? Y me ha venido ayudando mucho usted. ¿Van su lado? Sí. ¿Cuál es su nombre? Me dijo. Henry, Genaro, Aria González. Henry, mira, tenés 14 añitos. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué grado o qué año lleva? 15. ¿Estudias en la mañana? En la tarde. ¿Y en la mañana vas a trabajar? Ay, qué bonito. Mira, yo conozco un montón de niños que no les gusta hacer esto, que están acostumbrados a la vida fácil. ¿Qué quieres hacer cuando estés un poquito más grande? Primero sacar mi carrera todo, salir adelante, después seguir adelante todavía trabajando y luchando. ¿Qué mensaje le da a esos otros niños que también tienen tu edad? Que salgan ellos adelante, que le ayuden primero a su familia y después uno puede luchar por su vida, sea como sea. ¿Y haciendo lo que más te gusta? Sí. ¿Me da un abrazo? Sí. ¡Aquí es su lado! ¡No importa! Situaciones como esta nos inspiran a seguir conociendo Nicaragua y empatizarnos más con nuestra gente. Esas personas que día a día se esfuerzan por salir adelante. Y hemos llegado a Flor del Puchate. ¡Woohoo! Una finca ecoturística ubicada 4 kilómetros al norte de Mazatepe. Este es el lugar indicado para escaparse de la ciudad y disfrutar de un ambiente campestre. ¿Cuántos años tiene Flor del Puchate de estar funcionando como destino turístico? Ya tenemos ocho años exactamente de tener el lugar como un destino turístico. Lo que ofrecemos es hospedaje, servicio de restaurante, tenemos senderismo. Esta es una finca de 14 manzanas. Nacimos con un enfoque del turismo comunitario. Es decir, mover a la gente de la comunidad a trabajar con nosotros, pero a la vez entrenar a la gente de la comunidad para promover las iniciativas locales que hay. Equipado con cabañas, habitaciones, restaurante y una hermosa piscina, este lugar es reconocido por su extraordinaria vista hacia la Laguna de Venecia en Masaya. Flor del Puchate atrae cada vez más a turistas nacionales. Nuestro turismo, digamos, 90% es turismo local y un 10% es turismo extranjero. Porque los nicaragüenses por lo general, pues, es decir, estamos aprendiendo a ser aventureros. Y yo lo he visto en estos últimos años. Queremos que los estudiantes, los jóvenes, conozcan lo que es, es decir, las opciones de turismo y también lo ponemos a precios muy accesibles para que puedan hacer uso de ello. Conocer Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros, lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Descubrimos tu verdadera belleza. Aventurándonos por Flor de Pochote en Mazatepe, nos dirigimos a realizar una de las actividades aventureras que caracterizan a este lugar, el Crish Crush. Un juego de plataforma Team Building para reforzamiento de equipos empresariales. Esto es para reforzamiento de grupo. ¿Reforzamiento de grupo? Tenemos que avanzar. ¿Acá ya los puedo abrir? ¿O sea que uno solo no puede hacerlo? No. ¿Continúo así? Sí, ahora no. Crízate a un solo alambre. Pero para este lado. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Yo continúo. Qué genial. ¡Lo logramos! Entonces, ¿qué es para reforzamiento de grupo? ¿Reforzamiento de grupo? Creo que de pareja sería bueno. También. Y aquí me ha picado de todo. Pero está muy bonito, Pilar. Me gustó la actividad. Es un circuito de juego implementado en la naturaleza para el liderazgo y el fortalecimiento de grupo. Vaya, o sea, para todos esos equipos que lamentablemente tienen alguna deficiencia tal vez o problemas con el liderazgo o descoordinación, como a veces nos dice de nosotros. Todos los equipos corporativos deberían de disfrutarlas. Bien, entonces a ustedes los vamos a traer pronto. Muy bueno, muy buena esta estrategia. Pilar, entonces continuamos. Claro. Ah, para allá. Nos estamos dirigiendo ahorita hacia la cascada. Llegamos a un risco de lava seca a 80 metros de altura. En este sitio, los aventureros practican el deporte extremo conocido como bongi o salto libre, otra de las actividades turísticas que ofrece Flor de Pochote. Ahí es donde nosotros hacemos la caída del salto libre, pero por el momento está cerrado porque no nos podemos exponer a que cualquier momento llueva o llueva en carazo y se venga todo el agua. Entonces, mejor por el momento esperar que pase temporada para poder continuar con estas actividades. De hecho, yo cuando conocí Flor de Pochote, les cuento, lo conocí a través de una imagen en redes sociales que era del bongi. Y entonces digo yo, wow, eso lo hacen en Nicaragua, yo quiero hacerlo. Este es un deporte extremo muy novedoso en el país. En esta actividad, las personas se lanzan desde una altura elevada con una cuerda elástica atada al torso o al tobillo. Un deporte para verdaderos temerarios. Los muchachos de EcoAventura con alianza con Flor de Pochote. En noviembre tendremos una plataforma nueva de circuitos de aventura. ¿Qué se siente? Pilar, ¿ya lo has hecho? No, lamentablemente no. Igual me pasó las tuyas. Me di cuenta, comencé a trabajar acá, vine y yo no lo pude hacer por otro motivo. Debido a los estragos que causaron las recientes lluvias, el Salto Libre no está disponible por algunos días. Nosotros nos quedamos con el pesar de no realizarlo. Flor de Pochote se caracteriza por ser un lugar ecosostenible. Sin embargo, la reciente depresión que afectó al país causó daños en los bosques de este lugar. Nosotros tuvimos un periodo de sequía bastante largo, pero aproximadamente creo que fuimos 3, 4 años que no tuvimos lluvia fuerte. Entonces la tierra se puso demasiado seca. Entonces al tener exceso de agua, la tierra se puso muy suave. Entonces por eso es que los árboles se vinieron desde raíz. Solo en esta área se llegaron a contabilizar 50 árboles caídos de raíz, lo que representa solo una parte de los estragos a gran escala que dejó este desastre natural. La comunidad de acá quedó bastante afectada con este desastre natural. Ahora la comunidad de Flor de Pochote todavía está sin agua y sin luz. ¿Qué va a pasar ahora que ya se cayó toda esta cantidad de árboles? ¿Van a seguir? Me imagino que los dueños tienen alguna idea para no desperdiciarlos, los que ya cayeron. Y lo otro, ya estamos comenzando a trabajar para volver a tener plantación nueva. Se va a volver a plantar todo de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos! Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Partimos de Flor de Pochote hacia la comunidad de Nimboja, pero lo haremos en un medio de transporte de tradición, una carreta jalada por bueyes. Antes se viajaba a Masaya en carreta cuando se iba a realizar una venta de naranja, venta de cualquier cosa, de años 30, 40. La gente lo hacía por trabajo. Hoy en día lo hace por revivir. Por revivir la tradición. La tradición. ¿Vos conocés este artefacto? Esto se llama, déjame ver, no es el azote, se llama tajona. Nosotros le decimos azote. Todo era asunto de bueyes, después ya vino lo que era la herramienta mecánica. Para cultivar la tierra, comprar el frijol, el maíz, el frigo. A pesar de la modernización de maquinarias agrícolas, algunos productores siguen utilizando este tipo de herramientas movidas por animales, conservando así una vieja tradición. Siga, sigan, sigan, que ustedes pueden. ¿Será que entiendan? Creo que sí. No hay necesidad de agarrarlos a ellos, solamente indicarles. Es más o menos como que me sigan, no como que ser una guía. Yo antes pensaba de que se alaban, pero no, no es necesario. O que se les daba con esto, pero tampoco es necesario. Yo venía a sentar en la carretera. Puro polvo. Pobrecita. Yo vengo súper limpia. Discúlpeme la mala educación. No, no hay problema. Llegamos al Museo Agrario de Nimboja. Aquí practicaremos otra de las actividades rurales que se hacían de manera tradicional, el aserrado de madera. Entonces en este momento vamos a necesitar mucha resistencia en los brazotes, que aquí hay brazos, pero vamos a ver si hay fuerza. Y bastante equilibrio. Y bastante equilibrio también. Bien, para empezar a cerrar la madera, Karen está arriba y yo voy a tener que estar acá abajo. Así que, bueno, esperamos de que todo salga muy bien. Se dice de que la gente pasaba cinco días, ¿no? Para poder cerrar un buen árbol. Mediante una sierra manual, impulsada por dos personas, el aserrado de madera era una actividad que requería de mucha fuerza, agilidad y un arduo trabajo de varios días para obtener el producto. Un momento para ver cómo este árbol está cortado en cuatro pedazos. No mentiras, volvemos. Cuando regresemos, nosotros tendremos este árbol ya cortado, o sea, dentro de cinco días. Como parte de las actividades variadas y de mucho entretenimiento que ofrecen aquí, hay algo que le llaman, ¿cómo le llaman? El laberinto. El laberinto. ¿En qué consiste? Es un juego donde van como cuando eran niñas y les dicen, en su marca, listo, fuera. Y entran al laberinto, hacen el circuito hasta poder salir. El que lo haga en menor tiempo, yo les voy a facilitar una bola, tienen que ir con las manos arriba. Y a la ganadora yo les voy a regalar chocolate de la casa. O sea, ¿cuántas posibilidades hay que encontremos la salida? La encuentran. El punto sería, ¿quién de las dos la hace en menor tiempo? ¿Por la recompensa? ¿Chocolates de la casa y vino de la casa? Es cierto. Les prometí una degustación de vino también, para que conozcan un poco. Las dos tienen la entrada uno, tu equipo va por la entrada uno y tu equipo va por la entrada dos. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Te concentraste! ¡Conciertas, no se puede! ¡Te llevamos, niñas! ¡Por aquí! ¡Vale, Karen! ¡Concentrate y mira el campeón! ¡Eso cabe! ¡Eso cabe! ¡Eso cabe! ¡Tiene que ir con la mañana, con él! ¡Eso es horrible! ¡Canté! ¡Qué pasó, qué pasó! Nunca se canta Victoria hasta que se termine con el último hueco. ¿Cómo lo tomarían ustedes a la manera personal y profesional? A pesar de que uno muchas veces no encuentra esa salida, encuentra obstáculo, hay que buscar, hay que seguir explorando porque sí, hay algo. Y otra cosa muy importante es que siempre va a haber algo en el camino que nos desvíe. O a veces creemos, como Karen, de que ya tenemos ganado todo, pero nunca nos debemos confiar hasta llegar al objetivo. Así que creo que ese fue un muy buen aprendizaje. Hay que saber bien con quién uno realmente se tiene que juntar y de las personas que realmente se aprenden. Gracias, muy bonito el juego. Creo que aquí si uno viene peleado se va contento, ¿verdad? Y nuestra aventurera Karen va a aprender a ver cómo se encidía el caballo. Miremos. De pequeña lo hacía, pero tengo siglos. Por eso cuando yo ando el pelo maltratado me dicen que parezca cola de caballo, porque el pelo de caballo es súper duro. Nunca se tiene que poner acá porque cualquier patada después... El siguiente paso es cinchar el caballo. Tiene que cincharse y tocarse, porque si no se toca bien, entonces la montura se va a caer. Y si se cae la montura, la montura pues se cae uno. Listo. Ahí. La orejita. La cabalgata es otra de las actividades entretenidas en Flor de Pochote, pero nosotros decidimos ponerle un poco de acción. Pensaba que había olvidado todos los conocimientos que aprendí en pequeña. Al principio un poquito de miedo, pero definitivamente lo que es bien se aprende nunca se olvida. Quería correr más, pero estuvo muy bonita la experiencia y más compartir con una buenísima compañía. Así que seguimos con más. Y ha llegado el momento de entrar a la cocina de Flor de Pochote para conocer los exquisitos platos que nos ofrecen. Mucho gusto, doña Lesbia. Gracias por permitirnos entrar a su cocina. Y quiero que me cuente qué vamos a cocinar el día de hoy. Mazatepe ya sabemos que es conocido por este plato típico, que es la sopa de mondongo. Pero nosotros lo que hacemos es cómo transformarla. O sea, ofrecemos al estilo Nica y lo ofrecemos en salsa de garbanzo. Para la salsa de garbanzo lo que tenemos es salsita que nosotros preparamos en casa a base de tomate. Aparte de ello, nosotros le anexamos a él todo lo que tenemos ahí, que es chile jalapeño, perejil, chiltoma, un poco de apio y un poco de salchichón. Y también lo que es el garbanzo, que es la especialidad. ¿Cuánto tiempo conlleva esta preparación de este platillo? Honestamente, se lleva menos que 10 minutos. Sin duda, el mondongo en salsa de garbanzo es una combinación de sabores tradicionales y especies que deja como resultado un exquisito platillo. Tan rico como el mondongo tradicional. Y continuamos nuestra aventura. Esta vez nos dirigimos hasta la laguna de Venecia, que queda en Masaya. Y qué mejor manera que recorrer esas costas. ¿Cómo, Karen? En bicicleta. Se siente aún más la adrenalina. Así que la travesía está aquí empieza. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! La contaminación de este importante recurso hídrico. No es culpa de las turoperadoras, no es culpa de las empresas que ofrecen diferentes destinos que están aquí, cercanos acá a la zona. Sino es culpa de nosotros mismos. Porque botamos basura en las calles. Botamos basura en los cauces. ¿Y qué pasa cuando yo he de Karen? Y sabía vos que hace unos 35 años aproximadamente, esta agua, de esta laguna, la gente se abastecía. Era agua potable. Actualmente, ¿cómo la gente puede consumir de esta agua? Ya está muy contaminada. Las corrientes causadas por las recientes lluvias acarrearon desde la ciudad más basura a estas aguas. Una excesiva contaminación resultado de nuestros malos hábitos con la basura. La verdad es que tal vez con esta conversación que tenemos, o mensaje de reflexión, no les podemos llegar a ustedes. Pero sí hagamos conciencia que todos, todos estamos aquí, todos somos responsables. Y como programa turístico nos comprometemos a hacerle llegar a las personas la realidad de nuestro país y lo que está pasando con nuestra agua por la basura. Tomámosla en cuenta. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta travesía. Podemos decir que conquistamos nuestra aventura en uno de los lugares más reconocidos del departamento de Masaya. ¡Agradecemos a Cortés Rentacar y Davelas Boutique por haber hecho posible este trabajo! ¡No se pierdan el próximo capítulo de Gran Aventura! Recordando que los viajes no se miden por distancias, sino por los amigos hechos en el camino. Esas personas que hacen patria de esta manera, viajando. Y en esta ocasión, haciendo cultura. Conocer Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas. Paquete de renta de casas con automóviles. Servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros, lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar. Sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al... Veintidós, cincuenta y tres, veintiocho ochenta y siete, ochenta y ocho cero dos, cuarenta y siete cincuenta y tres.